Muchas gracias a ustedes por venir hasta mi casa y pedirme para hablar de esto. Y muy contento en lo personal por haber jugado allá con la selección, haber presentado a Corzuela, a mi club donde me enseñaron muchas cosas y muy contento. Bueno Mati, en un momento terminaba aquella final, estaban a punto de hacer historia. Todo quedaba en una tristeza porque no se lograba el campeonato, pero al verte después, bueno, halagado por tu juego, por estar siempre siendo figura de tu equipo, que te logren llamar de las selecciones, es un paso importante en lo personal. Y sí, primero muy triste por haber perdido la final, que yo quería haber ganado con mi club, pero bueno, no se pudo dar eso. Y sí, como dijo el director técnico acá, que no fuimos a participar, sino que fuimos a ser campeones allá. Y bueno, campeones, ¿esta es tu primera vez convocado o ya fuiste convocado anteriormente? No, esta fue mi primera vez, mi primera vez a ver que me habrán convocado allá y muy contento. ¿Cómo te sentías con el equipo? Ya te veía cuando te convocaron, veía todos los que estaban seleccionados, ya te sentías parte del equipo titular, te sentías suplente. ¿Cómo te sentías vos viendo a los jugadores que habían convocado? No estaba muy seguro que iba a jugar titular, pero sí me sentía que iba a estar convocado para ir a jugar entre los 20 mejores allá. Pero sí estar en el banco, pero no me lo esperaba a tener la camiseta número 10. Bueno, la 10 y 7 goles también. Bien, y bueno, ¿cómo te sentías con los compañeros? ¿Más de uno lo tuviste que enfrentar en este torneo? Sí, lo enfrenté a muchos de ahí, los que estaban ahí, también fueron rivales, pero eso ya no importa y estuvimos juntos allá, nos quedamos de risa, jugamos, hicimos amigos y también compañeros. Bueno, Mati, se viene una experiencia nueva, ¿no? Primer paso, bueno, haber luchado hasta el final con los Obreros Unidos, un campeonato. Segundo paso, haber sido seleccionado en la selección chaqueña en el noroeste chaqueño, bueno, y hay una posibilidad también, bueno, enfrentar a todas las ligas, salir campeón y bueno, ahora luchar por un poquito más arriba, ¿no? O selección del Chaco o primera división en Obrero. Sí, lo que más me gustaría es jugar ahí en primera, pero le voy a echar todas las ganas que pueda para estar ahí con ellos. Bueno, felicitaciones, la verdad que, bueno, es una experiencia linda, debe ser, ¿no? Estar seleccionado, aparte de representar a lo que es la liga, ¿no? Y tener la camiseta número 10, hacer goles y que te feliciten sobre todo. Sí, muy contento, pero bueno, es lo que no esperaba esto, pero se pudo lograr y muy contento. Mati, bueno, lo último. Bueno, me imagino contento, feliz, ¿no? Ahora, a descansar, a ver, el fin de semana juega Obreros, ¿no? En la primera. ¿Y qué tenés pensado hacer? Solamente descansar, bueno, porque todavía no empiezan los entrenamientos en su 18, ¿no? Si no, no descansar, si no seguir para adelante y seguir entrenando. Así que hoy voy a ir a entrenar y me voy a poner las pilas para ver si puedo estar en primera ahora el fin de semana. Ah, tenés ganas de estar convocado, por lo menos, o tener minutos también, porque, bueno, en Obreros Unidos ya está teniendo continuidad de Correa. Sí, y ojalá se logre estar ahí y, bueno, es lo que espero. Bueno, felicitaciones y, bueno, ojalá que el domingo te toque estar, aunque sea un ratito, dentro del campo. Así que felicitaciones y gracias por charlar con nosotros, Mati. No, muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Bueno, por último, querés dejarle saludo a alguien, querés mandarle saludo a tus compañeros por todo lo que has logrado, ¿no? El subcampeonato y también estás seleccionado en la selección chaqueña, en la selección de la Liga del Noreste chaqueña. Sí, a todos mis compañeros, al director técnico, al ayudante y más. Quiero dar las gracias a mi viejo que estuvo apoyándome en todo.